¿La presentadora de Deportes Tutti Santa María es la hermana gemela de Mía Califa? Pues según el gordo Armando de Buena Onda, así parece. ¿Quiere conocer cómo lo digo? Pues acompáñeme a Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Increíble cambio nos muestra el presentador Pepe Barahona en sus redes sociales. El Chele nos comentó que ha bajado ya 30 libras y espera bajar un par más en los próximos meses. El cambio es notorio y le mandamos una felicitación por tanto esfuerzo. Kimi Leveron y su compañera Carla Castro hicieron un doble twerking que ha dejado paralizado a todo mundo en Instagram. Este movimiento de pompis de verdad mostró mucha piel y dejó un poco, pero muy poco a la imaginación de la gente. ¿Y quiere ver cómo luce Luciana Sandoval como una Katrina? Pues acá se lo mostramos. La guapa presentadora se convirtió en la tradicional Katrina del Día de Muertos. Eso sí, impregnándole mucha sensualidad y estilo. ¿Ustedes qué opinan? Y separadas al nacer, eso nos dio a entender el gordo Armando del programa Buena Onda de Canal 33 al referirse al increíble parecido que tiene su colega, la presentadora deportiva Tuti Santa María, con la ex estrella porno Mía Califa. Y es que con los lentes, el pelo largo y sus sensuales curvas, ambas tienen muchísimas similitudes. Queremos saber su opinión y si realmente Tuti es la hermana gemela de Mía. De verdad que le queremos un poquito al gordo Armando porque ambas se parecen bastante. Yo me despido hasta acá comentándole que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell y la puede encontrar en Boulevard Orden de Malta Plaza Monte Cristo local número 14 en Santa Elena Antiguo Cusquetlán y también puede ir a calle Cusquetlán 448 entre la 83 y la 85 Avenida Norte en la Colonia Escalón de San Salvador. Ahí los van a atender. Yo me despido hasta acá, les deseo feliz fin de semana. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.